Con la presencia del alcalde Germán Chamorro de la Rosa, la Secretaría de Bienestar Social, les dio la bienvenida a los 98 nuevos beneficiarios del programa Colombia Mayor, quienes recibirán el incentivo económico otorgado por el Gobierno Nacional a través del Departamento de Prosperidad Social. Sí, realmente nos sentimos muy alegres porque en este momento estamos realizando la bienvenida a 98 nuevas personas que hacen parte del programa Colombia Mayor para completar 15 mil 738 adultos mayores que estamos entregando el subsidio económico de manera mensual 80 mil pesos. Este programa es liderado por Prosperidad Social, nosotros somos el enlace, la Secretaría de Bienestar Social para este programa. También tener en cuenta que cuando se hace el proceso de bienvenida, nosotros damos a conocer todos los derechos y deberes que ellos tienen cuando hacen parte del programa Colombia Mayor, informarles las fechas de pago, qué pasaría si ellos no cobran en las fechas estipuladas. Toda esta información se las está suministrando en este momento a los nuevos beneficiarios del programa Colombia Mayor. El convenio administrativo con Prosperidad Social se está trasladando a las zonas rurales del municipio para realizar las inscripciones al programa Colombia Mayor el 14 de julio en Jamondino y el 28 de julio en Morazurco en el radio comprendido de 8 de la mañana a 1 de la tarde.